¡Woo! Oh, ahí estamos hermosos Ojalá esta no salga buena Si No, me mato, tiene cash ¿Quién? De Alex Tarp ¿Tiene el uno o tienes el plátano? Oh ¿Tiene el uno? ¿Qué? ¿Quién? Pues no te entendí, güey Ah, a ver, a tus caserías Si Mataba a todos locos Pues te igual me maté A ver, lo estoy siguiendo ¡No! ¡Buenazo! Buenas Ah, no Y bueno A ver Me maté, me maté, me maté, me maté ¿Por qué? ¡Pasillo, pasillo, pasillo, pasillo! ¡Pasillo! ¡Pasillo! Me... Escuro aquí O sea, no es me maté, pero aquí al pasillo ¡Pasillo! ¿Ese era o no? No, no era Uuuh, estaba un montón de locos ahí por donde yo había pasado Ah no, de por el techo y ahí entra ya pasillo Está cualquier loco ahí Pierdes No estoy poniendo campo Todo propio No Nada, ¿qué me está pasando? Creo que qué está pasando con el techo, bueno Ya, grabémonos Ah Grabémonos, o sea, graba tú No, estoy riendo mal todo el techo No, estoy riendo mal todo el techo No, a ver, estoy riendo mal Ságate el pan de la boca, güey Eso, güey, te da mala suerte Por eso entonces Está ahí terrible, güey Hasta que ya te con el pan, güey El pan tiene toda la culpa Chol, güey, panculeado Listo, me lo saqué la boca Y me estoy empezando a matar Mira, güey, ganamos Y ganamos, güey Panculeado Puta, dice, güey, yo el pan de la maldición No, dice, colores Puta, me mataron Tiene un loco por acá Te tengo callado, se loco Tiene por acá Nah ¿De dónde saliste? El ronquido, briguero Oh, lo maté, soy un pro Soy un pro Qué peculiar, güey Anda a tirar la lazura Qué malo, güey Anda a hacerlo todo hasta o no sé Buen Creature No,Pero, no No,Pero, no No Lo maté Bien Buen Creature No,Pero No,Pero, dé, no Buen Creature Winen Grande no lo había visto yo no, pero... pero... me voy a esperar a que te mate ok, no muévete mávete muévete jeje me estaba esperando NO loco... uh, lo maté pero... jeje anda a quemar el pan wey, yo te dije no te calles anda se lo to... anda se lo to... anda se lo tostado wey deja que sufra que viene acá a escutar fueron fails hoy día, fueron fails ay wey, no murió no murió pero... pero... este vi morir no... no... porque a mi... lo mato yo, lo mato yo uh, no me cae traer la puta vida grau me dan ganas de gritar, pero mi mamá y mi mamá están durmiendo y mi mamá está roncando ya, vio perfecto perfecto, perfecto hoy día hoy día... hoy día... hoy día me cague la risa wey, porque estaba viendo un video culeado, pero este vi high definition la bolsita de té ya... ya... y me puse en la wey... y un wey le está... el rico le está diciendo al alfredo tan puta que iris pa' alguna wey, maricón culeado ah... pobre tus tetas pa' sentarte el pico, maricona culeada y después abren la boca pa' hacer toda una bolsita de té wey y después yo no sabía que era una bolsita de té pues dijo pa' los incurtos que no se van a hacer toda una bolsita de té cuando el jaime abre la boca y yo le meto los cocos y se los saco, le meto y se los saco respiradamente y lo que va produciendo demasiado placer y el jaime, demasiado dolor porque le rompería la mandibula para que le caigan mis cocos que me caiga la risa con eso Vamos... uuy... uuy... ¿quién es el loco? ¿Así? Nosotros somos 4 Ah, pero nosotros no mandamos Igual no vamos a matar ¿No hay nada? No, no hay Pero ahora ¡Buta! ¿Pero por qué había un fierro ahí? ¿Quién puso ese fierro? Iba a matar a un loco del fierro en la barandilla Fierro bien Puro fails Puro fails Oh, lo maté a su líder Por favor, ahora van a matar, van a matar Me mató Te vengo Estos locos son primates Somos 3 contra 5 Uy, por aquí, no, por aquí es mentira Su líder, su líder, su líder Ahí está, ahí está, ahí está Pero 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 Es que nuestro compañero es muy ahueblada, weh Yo que la pico, si es que veo que están todas ahí, pude ¿Pero de la posterior? ¡Pero muere! ¡No muere! ¡No muere! Cuidado Hay que llamar a Vegeta, culiado, esta vez hay que reportarla Por favor, dios, Vegeta, dios, dios, bendíceme, bendíceme, por favor, bendíceme Te lo pido Bendice, pero, pero... Vegeta, culiado Gigi